Luego de casi un mes y medio de búsqueda, la PDI confirmó el hallazgo de los restos de Michel Silva en el río Aconcagua. Un fatal incendio en un mall chino en Puerto Varas dejó cuatro fallecidos. Un nuevo caso de maltrato animal se registró cerca del sector Salto del Laja en la región del Bío Bío, cuando Carabineros logró rescatar un perro que se encontraba encerrado en el interior de un auto. Esto y más en Portavoz Noticias. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Luego de más de un mes de búsqueda, la PDI confirmó el hallazgo de los restos de Michel Silva en el río Aconcagua. La identidad del cuerpo pudo confirmarse gracias a los tatuajes que coincidían con los de Michel. Más detalles en la siguiente nota. Desde el 6 de enero que la familia de Michel Silva la buscaba sin descanso. Y pese al dolor, así despedían a la joven de 20 años, luego de que rescatistas voluntarios encontraran sus restos en el río Aconcagua el domingo 11 de febrero. Los rescatistas estuvieron más de un mes buscando sin tener resultados. Las condiciones climáticas dificultaron el proceso. Suspendieron la búsqueda. Se tomaron impresiones necro-dactilares por parte de peritos en huellas del laboratorio de criminalística regional Valparaíso, quienes el día de hoy lograron establecer mediante el cotejo de las huellas dactilares que el cuerpo hallado corresponde a Michel Silva Gutiérrez. La familia de Michel no perdía la esperanza de encontrarla con vida. Decidieron continuar con la ayuda de tres buzos privados que viajaron desde la región de los ríos. Luego que Claudio Figueroa, el único imputado en el caso, confesara haber lanzado el cuerpo al río Aconcagua el 7 de enero. Esa mía estuvo muchos días ahí. Yo creo que si han pasado una semana antes la habían encontrado. Pero ahí se da cuenta que los que tienen que hacer la pega no la hacen. Me la buscaron dos semanas, me dijeron que ya no iban a hacer búsqueda almacida, que se iban a dirigir en unos puntos que tomaron desde arriba. En medio día hicieron más de lo que habían hecho todos porque ellos se metieron al tiro a bucear. La noche anterior, ella fue a la casa del hombre de 40 años que conoció a través de una aplicación móvil. Me habló de las pastillas que ella tenía para la venta, me mostró clona, pero después me di cuenta que tenía mi celular y mi plata en su cartera. Y no sé en qué momento miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y en él había un cordón de zapato. Así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda y la empecé a asfixiar hasta que me di cuenta que la había matado. Una escalofriante confesión de Claudio Figueroa, quien tiene antecedentes penales previos por varios delitos, entre ellos la causa sexual, hoy está en prisión preventiva a la espera del juicio. La familia de Michel, representada por el Ministerio de la Mujer, hoy exige justicia. Somos creyentes en este caso. En este rol que nos ha otorgado la familia de Michel, solicitaremos la pena máxima para este tipo de casos, que es cadena perpetua calificada. Mientras, el Servicio Médico Legal está haciendo los peritajes para esclarecer la causa de muerte. Una investigación que se extenderá por al menos 128 días más. Tras el hallazgo, el caso de Michel Silva se convierte en el quinto femicidio de este año. Un caso que conmueve a todo San Felipe y también a nivel nacional. Vamos a otros temas. Tras un fatal incendio de un mall chino en Puerto Varas, la Fiscalía confirmó cuatro personas fallecidas. Además, confirmó que las personas se encontraban en el segundo piso del local al momento de la emergencia. Vertice TV con los detalles. En pocos minutos, el fuego se propagó a través del edificio que albergaba un mall chino y que estaba ubicado en el centro de Puerto Varas, en la esquina de las calles del Salvador con Santa Rosa, frente a la Plaza de Armas. Los dos niveles del recinto tenían venta de productos de origen asiático y como la mayoría de ellos eran de plástico, por ende altamente combustibles, la antigua casona se convirtió rápidamente en un verdadero infierno. Y cuando yo bajé estaba todo normal, no había fuego, nada. Fui al baño, todo normal. Y cuando bajé ya al primer piso a trabajar, entró una persona desde afuera diciendo que al tercer piso como que estaba saliendo humo. Y ahí fue donde corrí con un trabajador. Y cuando fuimos ya al tercer piso, tratando de subir las escaleras al tercer piso, ya estaba todo lleno de humo. No podíamos avisar a mi jefe que estaban ellos ahí. Ya no se pudo hacer nada. Los trabajadores que se encontraban en el primer piso huyeron hacia la calle. Sin embargo, los dueños de este comercio, ambos de nacionalidad china, no pudieron escapar. Por largos minutos fueron buscados sin resultados positivos. Ellos, junto a otro trabajador de origen chino y su pareja de nacionalidad boliviana, estaban en calidad de desaparecidos, mientras trabajaba la totalidad del cuerpo de bomberos de la ciudad lacustre. El Deportadoras trabajó primera, segunda, tercera, quinta y sexta. Solicitamos el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Yanquihue y Frutillar. Trabajamos aproximadamente 160 bomberos en total entre todas las instituciones. Y bueno, tratar de no más de concientizar cierto el tema de que Puerto Ahora ya necesita sí o sí una escalera telescópica para poder trabajar en todos los edificios y sobre todo en las estructuras que se encuentran en el centro de Puerto Ahora. Luego de finalizar las labores de extinción del fuego, los voluntarios pudieron encontrar los restos de las cuatro víctimas fatales en una especie de guardilla o bodega del segundo piso del inmueble. Así lo confirmó la fiscal Lorena Mesa, quien instruyó la concurrencia del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para investigar el sitio del suceso y establecer junto a los peritos de bomberos las posibles causas del siniestro. Las cuatro personas que se encontraron desaparecidas en la mañana, hoy en día ya se encontraron los cuerpos, gracias al trabajo de bomberos, la Ocario, S-9. Y en principio también concurrió el servicio médico legal también para realizar las primeras diligencias en el sitio del suceso y con los cuerpos. Esa es la última información. Hasta el momento son cuatro personas en calidad de fallecidas, dos mujeres, dos hombres. En principio este fuego, lo que pudimos observar, se propagó de manera instantánea. Fue una cosa de minutos que partió con un foco y luego se propagó por todo el local, llegando incluso a dañar el local, parte del local de al lado y el local del otro lado del Maltino. Y estas son las personas que lamentablemente no alcanzaron a escapar. Hubo otras cuantas que sí lograron, gracias a Dios, escapar del lugar. Los bomberos de Puerto Varas, luego de esta tragedia, pusieron el acento en la necesidad de contar con una escalera telescópica para enfrentar los incendios en altura, entendiendo que la ciudad ha crecido fuertemente en este tipo de construcciones. Seguimos con noticias policiales porque dos sicarios miembros del tren de Aragua fueron detenidos en Talca. Desde Telecanal Talca nos cuentan. En noviembre de 2022, Wilmer Javier Pérez y Miguel Sánchez Tavares, junto a un tercer implicado, abordaron a Juan David Delgadillo Urbano, de nacionalidad colombiana, por rencillas previas. Pese a que solicitó ayuda, los sujetos golpearon y dispararon hasta causarle la muerte, dándose a la fuga del lugar. Los dos imputados de nacionalidad venezolana pertenecían a una célula del tren de Aragua que actuaba en Talca. Los responsables fueron condenados a 13 años de presidio cada uno por el delito de homicidio simple, sumándose otros tres de presidio para el primero por el delito de porte ilegal de arma de fuego, sumando ambos 29 años de cárcel. Se ha dictado sentencia condenatoria en contra de dos imputados de nacionalidad venezolana. Nos encontramos satisfechos con el fallo del Tribunal Discusional Penal de Talca, que ha condenado a dos sicarios pertenecientes a una célula del tren de Aragua que cometeron un homicidio en contra de un ciudadano colombiano a través de un arma de fuego, dándole múltiples disparos en su cuerpo. Se ha condenado a una pena de 16 años y 13 años respectivamente a cada uno de los partícipes del ilícito el día de hoy, por lo cual el Tribunal ha acogido todos y cada uno de las solicitudes de este Ministerio Público y ha acogido, digamos, la prueba que se ha dado durante el desarrollo del juicio del año. Tras diversas diligencias ordenadas por la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la PDI Talquina pudo dar con el paradero de dos de los tres autores el 14 de diciembre de ese año, quedando en prisión preventiva. En tanto, el tercer sujeto se encuentra identificado y el Ministerio Público encabeza las diligencias para dar con su paradero. Tras un enfrentamiento entre bandas en Talca que dejó un fallecido, ocho personas quedaron en prisión preventiva. Desde Continución nos cuentan. El pasado 8 de agosto, en la Villa Don Gonzalo, en el sector norte de Talca, se registró un enfrentamiento entre bandas rivales, los Antofa y el Clan Toledo Méndez, donde una persona falleció producto de las graves heridas recibidas. Producto de este hecho, se ha logrado formalizar a nueve personas, ocho de ellas quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, entre ellas el autor material de la muerte de un sujeto de la banda rival. Lamentablemente terminan con la vida de Cristian Toledo Méndez. La última detención verificada el día de ayer, por parte de la policía, este imputado es un paso adicional, digamos, en este proceso de ir imputando a las personas que realmente tienen participación. Se decretó la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal estimó que la libertad del imputado era peligrosa para la seguridad de la sociedad. El plazo que se otorgó fue el plazo común, que ya se había empleado un plazo de dos meses. Queiber José Rodríguez Montilla, octavo imputado, que queda en prisión preventiva y otro con medidas cautelares. Al ciudadano venezolano se le imputa el delito de homicidio calificado en calidad de autor, en grado de desarrollo consumado, homicidio tentado con participación de autor concertado y además el delito de porte ilegal de arma de fuego. Del total de detenidos, cuatro han sido formalizados por homicidio, el resto por delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas y colaboración. El Ministerio Público, en conjunto con la PDI, continúa con las diligencias investigativas para lograr dar con otros dos sujetos que también participaron en el violento hecho. Un nuevo caso de maltrato animal se registró cerca del sector Salto del Laja en la región del Bío Bío, cuando Carabineros logró rescatar un perro que se encontraba encerrado en el interior de un auto con las altas temperaturas que afectan a distintos puntos del país. Uno de los funcionarios tuvo que romper uno de los vidrios del vehículo para rescatar al animal. El dueño del perro fue detenido por maltrato animal y Carabineros hizo un llamado a la tenencia responsable. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Seguimos con las noticias con el fin de reducir las listas de espera. El gobierno regional de Antofagasta junto con el Ministerio de Salud presentaron una nueva política de detección precoz del cáncer. Más de 2.800 millones de pesos serán destinados al proyecto. Antofagasta TV con la nota. Con el fin de reducir las listas de espera, el gobierno regional impulsa esta iniciativa que tiene como objetivo principal intervenir en los casos de cáncer en los niveles 1 y 2 y así prevenir complicaciones futuras. Por primera vez una política que permita enfrentar el cáncer y sanarlo. Es nuestra política de detección precoz del cáncer que estamos haciendo con el Ministerio de Salud y con el Consejo Regional. ¿A qué apunta esto? Poder detectar el cáncer cuando recién se está formando, en los niveles 1 y 2, que es cuando se puede tratar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Más de 2.800 millones de pesos en detección precoz del cáncer. Con una inversión que supera los 2.800 millones de pesos destinados a la detección temprana financiados por el gobierno regional, se espera fortalecer las políticas de salud pública y mejorar la atención de los pacientes en Antofagasta. El programa representa un esfuerzo conjunto entre el gobierno regional, el Ministerio de Salud y el Consejo Regional, enfocado en mejorar la calidad de vida de los habitantes de Antofagasta al brindar un acceso más rápido a la detección y tratamiento del cáncer. Para que las personas puedan prevenir el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el cáncer colorectal y próximamente en marzo el tamizaje preventivo del cáncer al pulmón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ofrecer algunos kits que permiten hacer una investigación y que permita detectar el cáncer cuando recién se está formando. Son 2.800 millones de pesos que están en esta dinámica, más 1.400 millones de pesos para poder resolver las listas de espera en resoluciones de cirugía de cáncer. Y eso también nos va a ir permitiendo mejor tratamiento y poder atender con rapidez este tipo de enfermedad. Se espera que esta iniciativa tenga un impacto positivo en la salud pública de la región y contribuya a salvar vidas al identificar y tratar la enfermedad en sus etapas más tempranas. Seguimos con las noticias positivas porque los trenes culturales pasaron por Constitución entregando una entretenida jornada de actividades para personas de todas las edades. El evento fue encabezado por la Ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. Contivisión con la nota. Fueron dos días de poemas, música y entretención que se inician con un viaje por el ramal Talca-Constitución en el marco del proyecto Trenes Culturales, impulsados por EFE y el municipio maulino. Eventos marcados por la masiva presencia de público en cada uno de ellos, que tenía un foco solidario para ir en ayuda de los damnificados por los incendios en la región de Valparaíso. Un vuelco que le hemos dado a los trenes culturales que tienen un carácter solidario, entendiendo el momento difícil en que nos encontramos en nuestro país. Así es que felices de poder estar aquí en el Maule, pero también con el dolor de lo que está sucediendo y tratando de combinar ambas cosas desde una cultura de la solidaridad. Súper contentos como empresa porque precisamente sabemos que el transporte une a las personas y eso tiene que ver con la cultura y la inspiración que generan los trenes también. Lo vemos acá en Constitución donde los escritores, los artistas, pintores, todos también le rinden honor al ramal y para nosotros eso es súper valioso y lo queremos poner en valor también. La parada del tren cultural en Constitución finalizó con la fiesta de los niños en Plaza de Armas con la presencia de Cachureos y todos sus personajes que hicieron bailar a grandes y chicos para luego terminar con la agrupación local Mutrun e Inti y Jimani en la playa Vega de los Patos donde llegaba la hora del balance final por parte de las autoridades. Esperemos que sean muchos más, este sea el primero y que en los años siguientes este tema vaya agarrando cada vez más fuerza y que se vaya instalando como una forma también de hacer turismo, también de mostrar la ciudad pero principalmente basándonos en la rica cultura que tiene la ciudad de Constitución. Fue mágico porque todo lo que ocurrió en González Bastía, la estación, las paradas en el fondo fue sucediendo también, si bien está el colectivo teatral La Pato Gallina arriba después fue todo muy espontáneo y yo creo que eso es lo que buscan los trenes culturales que no todo sea con un guión ni maqueteado sino que también es vivir el día a día de lo que esta región y el trayecto entre tal que Constitución otorgan a las personas que abordan el ramal día a día y eso se dio, creo que todos los que estábamos ahí nos emocionamos también en lo que fue la llegada a Constitución porque el recibimiento con todas esas cuecas, el folclorista que estaba ahí fue realmente impresionante. La siguiente detención de trenes culturales en el Maule será este viernes 23 y el domingo 25 de febrero en Curicó. La programación principal se desarrollará en la Alameda Manso de Velasco de la ciudad con la participación de destacados artistas nacionales y regionales. Un nuevo circuito de pasarelas se construirá en la localidad de Puerto Edén en la región de Magallanes. Este tendrá una longitud de más de 2000 metros. Desde ITV Patagonia nos cuenta. Positivas noticias llegan a la localidad de Puerto Edén en donde ya se está trabajando en generar licitaciones para la construcción de nuevos senderos de pasarelas. Una de las solicitudes de la comunidad era precisamente mejorar todas las pasarelas de la parte alta de Puerto Edén que están a muy mal traer, sin mantención y sin ninguna seguridad y tuvimos que adaptarnos a las normativas de accesibilidad universal es decir, en todos los tramos no se consideran escaleras y son 2.126 metros lo que se tienen considerado de acuerdo de diseño que son más metros lineales que los que existen hoy día por el borde costero. Desde gobierno regional ya están trabajando en licitar la construcción de estos nuevos senderos. Lo interesante acá es la modalidad que adopta el gobierno regional para ejecutar este tipo de proyectos que ya lo probamos con éxito el año 2017 que nosotros todos los materiales los compramos por licitación pública y por otra parte licitamos la mano de obra. El presupuesto para la contratación de mano de obra está alrededor de los 600 millones de pesos pretendemos hacer cuatro contratos que funcionen en paralelo y a lo que habría que agregarle alrededor de 700 millones de pesos que ya se han comprado en materiales. Nuevas pasarelas inclusivas que ayudarán a mejorar la conectividad en Puerto Edén. Un puma fue captado por una familia mientras nadaba por un río en el sur de Chile. El registro muestra al enorme felino nadando sin problemas pues los expertos indican que puede hacerlo por más de dos kilómetros. Pasemos a revisar el video en detalle. ¡No! ¡Está guay, impagable! ¡Qué lindo eres! ¡Con chalalora! ¿Y estás cruzando o nadando? Es que lo encuentro genial. ¿Y lo que se puso? ¿Puedo cagar la risa? ¡No puedo! ¡Es una cosa más exquisita, no lo puedo creer! ¡Adelante tu puma, dale! ¡Porque estoy contra el sol! ¡Lindo! ¡Miau! ¡Es un puma! ¡Es como por bajar al balón! ¡Es un gato! ¡No, no, sin marca! O sea, Bernie se ha cagado la risa! ¡Adelante! ¡Es un puma! O sea, no puede haber un gato tan grande. ¡Es un puma, Juan! ¡Es un puma! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Lo vas a ir grabando, papá? Sí. Es maravilloso. ¡Es precioso! ¡Viva la garicuta! Pero no entiendo, ¿hay que salvarlo? ¿O se está ahogando? ¡Está cruzando por el río! ¡Está cruzando! ¡Está cagado la risa! ¡Está nadando! ¡Ya, shh! ¡No me tambuya con esa azúcar! ¡Pobrecito! ¿Le puedo ir a hacer cariño? ¡Pobrecito! ¡Hola, precioso! Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. ¡No se vaya! Vecinos de Villa Alegre y Hierbas Buenas llegaron hasta la Plaza de Armas de Linares para manifestarse por la instalación de un relleno sanitario que se emplazaría en las localidades de Putagán y Gumera. Esto porque, según señalan, el lugar no es apto para un proyecto de estas características. TV5 nos cuenta. El proyecto de relleno sanitario en el sector de Quilipín vuelve a atormentar a los vecinos de Villa Alegre y Hierbas Buenas, quienes se reorganizan y se activan contra la iniciativa de privados ante un nuevo proceso de calificación. La idea es que tomemos conciencia de una vez por todas de que esto nos va a afectar a todos, todo Villa Alegre, San Javier, Hierbas Buenas, Pánima, Vida Col, Bul, Linares. Es masivo esto, entonces hay que tomar un poquito de conciencia. Imagínese lo que es el sector de Viznaga, que ya es un sector especializado en cebolla, donde con un vertedero en la cabecera de la zona podrán seguir haciendo hortaliza de esa manera. Simplemente indican que no quieren pagar el costo medioambiental de la falta de un vertedero para atender la demanda de residuos de otras comunas. Estuvimos aquí presentes en la mesa de trabajo que tiene la organización que está en contra del relleno sanitario y como municipio igual estamos muy preocupados y pendientes de todas las acciones que se están haciendo. Incluso ya la próxima semana se tiene fijada una reunión con el abogado que dispuso el municipio. Entonces para poder tener novedades, a ver qué se puede hacer y poder enfrentar de la mejor forma el no al relleno sanitario. La mesa de trabajo conjunta se reactiva para accionar en el momento de presentar argumentos en contra del proyecto. La empresa presentó su informe al CEA el día de 27, 17 de enero y tenemos hasta el 3 de marzo para poder dar respuesta, o 6 de marzo perdón, y nos queda muy poco tiempo. Entonces tenemos una empresa externa, una constructora externa ambiental que nos va a asesorar y guiar, que es la misma que nos asesoró en la vez anterior, más el trabajo de distintos profesionales de la municipalidad, pero establecer la cercanía con los vecinos. Es la activación del Movimiento Ciudadano de Villa Alegre y Hierbas Buenas para oponerse a un relleno sanitario que genera preocupación en los habitantes de ambas comunes. La región de la Araucanía se adjudicó 70 proyectos de reforestación para contribuir en el mejoramiento y la protección del bosque nativo en colaboración del proyecto Más Bosques de CONAF. Desde Universidad Autónoma TV nos cuenta más detalles. La Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de CONAF y su proyecto Más Bosques es uno de los instrumentos clave para la lucha contra el cambio climático en nuestro país. En esta nueva versión, la región de la Araucanía se adjudicó 70 proyectos que han sido seleccionados para trabajar en la forestación, protección y mejoramiento del bosque nativo, entre otras iniciativas. Nosotros hace mucho tiempo estamos trabajando con un programa asociado a manejo bosque y recuperación del bosque nativo y otras actividades que están asociadas al sistema de distribución de beneficios que lleva la Estrategia Cambio Climático, que somos punto focal. En este caso, nosotros tenemos 70 proyectos en la región. Esto principalmente va a ser mejoramiento, restauración de bosques, cierres perimetrales, distintas actividades asociadas a bosque nativo. El impacto que ha generado el aumento de las temperaturas causada por el cambio climático y su influencia en la propagación de los incendios forestales ha aumentado el interés en la gestión sustentable del bosque nativo, especialmente en mujeres y comunidades indígenas. Hay una participación importante de mujeres, ya alrededor del 49% van a ser mujeres y también hay un beneficio importante también a comunidades indígenas con 41 proyectos que alcanza aproximadamente el 61% del total de cobertura que vamos a tener. Entre las regiones de Maule y Los Lagos se adjudicaron 465 proyectos, diversas zonas del país, pero un solo objetivo, avanzar en la protección y gestión sostenible de la naturaleza y sus bosques. Con el fin de evitar la propagación de enfermedades como el dengue y la malaria, en Iquique entregaron medidas preventivas ante picadas de insectos. Iquique TV con la nota. Para evitar el riesgo de contraer enfermedades como el dengue, el zika y la malaria, es que se desplegó una campaña de la Seremi de Salud dirigida a quienes viajan al extranjero. En el terminal rodoviario de Iquique se entregó información con medidas preventivas para evitar picadas de zancudos y de esta forma no contraer enfermedades que están erradicadas en Chile. Estamos hoy día haciendo una campaña informativa con respecto a las precauciones que deben tener las personas que viajan, sobre todo a países vecinos, donde hay enfermedades que son transmitidas por mosquitos, que nosotros aquí en Chile los conocemos como zancudos y que pueden ser bastante complicadas. Tenemos en este caso las arbovirosis como el dengue, el chikungunya y el zika y también la malaria. Es fundamental que podamos informar, dar a conocer las políticas públicas de salud que dan beneficio justamente de la prevención en este tipo de materia. Por lo tanto es importante que la comunidad esté informada, que tome los cuidados respectivos. Estamos entregando información aquí en el terminal de buses de Iquique para que la gente viaje informada respecto de esta situación y que pueda tomar las medidas pertinentes. Una campaña dirigida especialmente a quienes viajan a países vecinos que tienen una situación sanitaria preocupante vinculada a estos vectores. El llamado es a la comunidad para que ellos tomen parte, como su rol, si es que ellos van a viajar a países vecinos, de que tomen las medidas de precaución. Durante el 2019 y 2020 fueron hallados mosquitos aedes en nuestra región, un riesgo que siempre está latente. Hemos tenido avistamientos de mosquitos de interés sanitario y por lo tanto eso nos hace redoblar los esfuerzos en seguir educando a la población en medidas preventivas, como es el cuidado de los lugares donde se acumula agua, también el uso de repelentes y de ropa adecuada y otros más, para así poder evitar estas enfermedades que ya han estado erradicadas de nuestro país. Cuando las personas viajan al extranjero, se infectan al volver a Chile, se desarrollan la enfermedad y nosotros tenemos que tomar las acciones correspondientes para verificar de que los mosquitos no estén presentes en el lugar que estuvo esa persona para que no se comience un brote de la enfermedad. Recordemos que en Chile las arbovirosis, el dengue, el zika, el chikungunya, la malaria no están presentes, solo hemos detectado casos importados. Evitar las picaduras de los mosquitos durante las vacaciones usando repelente y ropa adecuada podría alejarnos de contraer enfermedades. Además, en los hogares también se deben mantener tapados los recipientes que almacenan agua para evitar la propagación de zancudos. Y estas fueron las noticias de la jornada. La información de las regiones la encuentran en nuestra página web www.portavoznoticias.cl Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Un abrazo y nos vemos para la próxima. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias